Gracias. Creo que es momento de dejar de hablar ya de participación ciudadana para empezar a actuar desde la participación ciudadana. Es momento de dejar que la teoría y los gurús dejen paso a las acciones, a las herramientas digitales y analógicas, a los foros virtuales y físicos, a las palabras que lleven acciones y no promesas. Cambiemos el despacho por la calle, la corbata por un café con los vecinos, seamos uno más en la plaza del pueblo porque solo cuando hayamos escuchado lo suficiente a la gente estaremos preparados para tomar la mejor decisión. Hemos equipado y hemos trabajado conjuntamente cuando 100 ojos ven más que 15. Y si esta ciudad y esta provincia ha podido tener gente comprometida como todo el movimiento cívico que ha estado un discurso hecho desde la globalidad en una filosofía. Bueno, para los que no me conocéis, soy Benedito del primer Moli. Quería comentar que los 135 municipios de la provincia al final... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!